Hola mi querido Arias y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, hoy vamos a ver como van a estar tus energías, recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie específico, puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena, déjalo ir al universo, ahora, si te gusta y te resuena por supuesto, entonces le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, no te la quedes, también recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial, oh tu sol luna ascendente venu, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es suscríbete, activa esa campanita y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos, además, si no te llega el video, no te preocupes Arias, entra directamente en mi canal de YouTube, tu gitana tarot, y ahí vas a encontrar tu predicción, así que sin más, envíame tus maravillosas energías hacia acá, vamos a ver que mensajes tengo para ti a través de la oráculo, ¿qué quieren tus ángeles y tus guías que tú sepas en estos momentos, mi querido Arias? Energías hacia acá. Ok, vamos a ver, mensajes para Arias, Arias, tenemos un primer mensaje para ti que te habla de comunicación, esta va a ser una etapa muy importante para ti y muy crucial, no te estés encerrando en tu caparazón, no te estés encerrando en ti mismo, por el contrario, es el momento de contactar, de comunicarte, de socializar, de una manera decirte. Ahora, te puedo decir, Arias, ten cuidado porque a veces opinamos algo, quizás nos reunimos con un grupo de amigos y estamos opinando de cosas de alguien que hace tiempo que nos vemos, bla, 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 y de momento, boom, te encuentras en medio de un chisme, Arias dijo o Arias le dijeron, así que mira, mejor no opines en las cosas que no son tuyas, ya tú sabes que las cartas te están avisando y tus ángeles y tus guías te están diciendo que cuidadito, que a veces calladito nos vemos más bonito y en este caso solamente es para que sepas que tienes que tener cuidado con lo que dices y a quien se lo dices, Arias. Ahora, tenemos un segundo mensaje para ti, es el mensaje de la lupa y el mensaje de la lupa te dice que es una etapa donde tienes que prestar especial atención a todos, sobre todo los documentos legales, todo lo que tienes que firmar, con algo que te tengas que comprometer, con algún tipo de contrato. Ok, este es un tiempo donde van a aparecer muchas oportunidades, vienen quizás nuevas ofertas, quizás laborales y yo te puedo decir que a veces el primer impulso decimos wow, sí, me encanta la idea, pero de momento algo cambia y de momento este tipo de proceso quizás es a largo término o a largo tiempo y quizás eventualmente te des cuenta de que no, como que te precipitaste rápido en dar una respuesta o en comprometerte con algo. Así que esta carta está diciendo que te tomes tu tiempo, presta mucha atención, profundiza un poquito más antes de comprometerte, investiga, ok. Y si es algo que tiene que ver con algún tipo de situación judicial, es importante que leas las letras pequeñitas de abajo. Así que, y sobre todo también se tiene que ver con finanzas, muy, no te, si te dicen tienes que firmar porque mira, porque hace falta, no, 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 discúlpame, respira, dame mi tiempo, tengo que leer, tengo que analizar la situación y después te doy una respuesta, esa va a ser la actitud. Aquí tengo un tercer mensaje para ti que te dice que esa conexión que tú estás esperando sí se va a dar, ok. Se va a dar una conexión con alguien que te interesa, alguien que es muy especial para ti. Vas a sentir como, tú, es como puedo sentir como que hay alguien que te gusta, hay alguien que te atrae, hay alguien por quien tú quisiera que estuviera bien conectado contigo y siento que esa conexión que tú deseas se va a estar dando. Además, esta carta también te habla de que podrías estar recibiendo un regalo sorpresa y sería un regalo que tiene que ver con amor, con pasión. Así que ahí lo tienes, podrían sorprenderte con un regalo, mi querido Aries. Tienes tres números, Aries, tienes el número 12, el número 44 y el número 29 para ti. Ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Aries, mensaje para ti. Vamos a ver quién salió solita y volando y dice que, wow, matrimonio para Aries. Aries, podrías estar tú en una relación que quizás es como un matrimonio, pero no está legalizada. Quizás estás conociendo a alguien. Quizás ese alguien tú sientas que es esa persona especial o quizás esa persona que tú estás deseando que te dé ese sí, esa respuesta para un matrimonio. Quizás eso se ve porque acá te estaba diciendo que vas a estar teniendo esa conexión y va a ser algo muy deseado para ti en materia de amor. Así que vamos a ver un poquito más a fondo qué nos dicen las cartas. Vamos a ver energías para Aries. Vamos a ver. Ok, tenemos acá, fíjate, te está hablando de matrimonio y mira quién te sale en primera carta. Ok, así que Aries, podrías recibir esa tan anhelada pregunta o esa tan anhelada respuesta. Ok, así que, wow, Aries, mira para acá. Ok, mira, tienes acá al sumo sacerdote. Tienes un dos de copas que te está hablando de proposición. Aquí hay una propuesta y esta propuesta es una propuesta seria. Fíjate, tienes al sumo y tienes al dos de copas. Es una propuesta romántica. Es una propuesta amorosa. Es una propuesta de matrimonio. Podría ser tú quien haga la propuesta o podrían hacértela a ti. Pero siento que esta propuesta viene en serio. Esta persona viene en serio acá. Así que, fíjate, wow, wow, wow. ¿Qué te puedo decir, Aries? Aries, fíjate, mira la carta que tienes acá abajo. Tienes el tres de copas, celebraciones. Te veo celebrando esta etapa. Te veo haciendo algo totalmente diferente. A lo mejor te vas a sentir listo, lista para dar esa respuesta o para hacer esa pregunta. Ok. Vamos a ver. Es como que te siento como que vas a estar listo para eso. Vamos a ver un poquito más el corazoncito Aries. Aries, corazón. Tenemos acá un cuatro de oros. Tenemos la carta del mago. Y tenemos acá un siete de copas. Bueno, fíjate, aquí yo te podría decir, si tú estás en una relación de pareja donde no se ha dado esta situación del matrimonio, yo te puedo decir que no se ha dado porque tú has estado muy enfocado, te has enfocado demasiado, Aries, en tu progreso económico, en tu parte financiera. Quizás has tenido muchas oportunidades, quizás has estado trabajando en muchas cosas, quizás tienes muchas cosas en mente antes de comprometerte o atarte a una relación. Sin embargo, esta etapa es totalmente diferente. Te digo porque tienes estas dos cartas acá. Pero ahora tienes al mago. El mago te está diciendo, Aries, ¿qué es lo que realmente tú quieres en tu vida? Ok. Eso que tú quieres se te puede materializar. Tienes acá todas las almas del universo. Eso es decir que si tú realmente quieres ese matrimonio, si tú quieres esa unión con esta persona, si tú quieres algo en serio, lo que tú quieras, como tú lo quieres ver, como tú quieras sentirlo, yo te puedo decir que está en tus manos realmente. Y te puedo decir que la persona que puede llegar a tu vida es alguien, es alguien que ya tiene una vida establecida, es alguien que ya tiene los recursos necesarios, que no quiere nada de ti. No es una persona interesada porque tienes algo, no es que tengas nada, sino como que es alguien que lo que tiene, además lo quiere compartir contigo, es lo que puedo sentir acá. Si tú eres de los Aries que estás soltera, soltero, te puedo decir que esto va a ser hasta que tú quieras, por lo menos en esta etapa. Es decir que si ya te sientes listo para un compromiso, te sientes listo para abrir tu corazón, yo creo que es el momento adecuado para ti porque tienes acá al mago. Pero como veo acá, veo a Aries muy enfocado en su economía, veo a Aries muy enfocado en su crecimiento profesional, en como en crear algo, como que aprovechando todas las oportunidades que se te están brindando en estos momentos. Así que Aries, la respuesta está en ti, la propuesta va a surgir, como te digo, puedes hacerla tú, podrías tú recibir esa pregunta tan deseada y quizás como que te va a tomar por sorpresa porque es algo como que quizás has estado esperando y no se había dado. Pero acá me dice que sí, que llega una pregunta muy deseada porque puedo sentir en esta carta acá, siento que en tu corazón tú deseas esa unión, tú deseas esa conexión, tú estás listo, lista para el compromiso, mi querido Aries y más para un matrimonio. Así que ahí lo tienes, prepárese a todo lo que tiene el universo para usted porque tiene muchas sorpresas. Así que Aries, tienes muy marcado a Cáncer, Escorpio, Pisces, tienes a Tauro, Virgo, Capricornio, tienes ahí a, ¿qué te digo? Podría ser un Tauro también. Así que vamos a ver la familia. Tenemos a la Suma Sacerdotisa, tenemos un As de Espadas y tenemos la Carta de la Muerte. Bueno, aquí yo puedo sentir como que hay un conflicto con alguien en la familia. Y aquí podría ser, fíjate, acá esta carta me dice, podría terminar un conflicto familiar. Hay algo, un conflicto, tómalo en tu caso como resuene, porque puede ser con alguien importante, con alguien de autoridad. Podría ser como que puede ser, tú puedes ser la autoridad y puedes ser con alguien como más joven. También tómalo en tu caso como resuene, pero aquí siento que se termina una etapa de conflicto, como que algo termina, termina un conflicto. Y yo te puedo decir que lo que te va a ayudar a resolver este conflicto en estos momentos, mi querido Aries, es esta carta. Es como que tú vas a estar como, vas a estar bien centrado, vas a estar como creyendo en tu intuición, vas a estar creyendo en ti, vas a estar haciendo las cosas con mucho más enfoque. Y como que eso te va a ayudar a ti a resolver la situación que tú puedas tener con alguien de tu familia este conflicto. Pero sí me dice que un conflicto llega a su final. Así que ahí lo tienes, Aries. Ahora vamos a ver el bolsillo, la economía, Aries, ¿qué está pasando? Vamos a ver, energías. Tenemos acá un sota de espadas, tenemos acá un sota de copas y tenemos acá un caballero de copas. Bueno, Aries, tú siento como que lo que tú haces en estos momentos es algo que te gusta, es algo que te apasiona, es algo que te disfruta, es algo que haces con el corazón, es lo que puedo sentir. Sin embargo, aquí sí puedo sentir que en el lugar donde tú estés trabajando en estos momentos, donde tú te estás desarrollando, aquí puedo sentir envidia, puedo sentir como que hay alguien acá, hay alguien que como que le molesta, le molesta que tú estés alegre, que tú te disfrutes las cosas, quizás le molesta que tú seas más nuevo o nueva en lo que estés haciendo y tengas más resultados o más éxito. Sin embargo, esa envidia no va, aquí no veo que te vaya a afectar, aunque siento que te afecte un poquito, pero siento como que hay algo que te motiva más fuerte de las cosas negativas que puedes estar teniendo. Pero sí, acá vas a tener una etapa donde tienes que cuidarte la espalda, mi querido Aries, tienes que cuidarte la espalda, porque tienes aquí como una competencia, como alguien que le molesta tu éxito, alguien que le molesta tu triunfo. Pero muy a pesar de eso, yo siento acá con este caballero de copas que el caballero de copas te está diciendo que no te importa, no te importa nada lo que está pasando, como que sigue siendo tú, sigue enfocado en tu meta y olvídate de la gente negativa que tienes en tu entorno. Así que ahí lo tienes, sobre todo más en esta, esta es una etapa donde tú tienes que aprovechar toda la energía positiva que tiene el universo, porque estamos en un tiempo muy positivo donde podemos lograr lo que queramos, pero siempre y cuando nosotros seamos felices con nosotros mismos. Así que ahí tienes. Ahora vamos a ver qué posible evento inesperado podríamos tener en esta etapa para mi querido Aries. Aries, viene un cambio para ti. Viene un cambio y es un cambio positivo. Mira, tienes acá un cambio positivo. Siento como que vas a ser como, yo te diría, como que vas a dejar esos miedos atrás, como que vas a dejar atrás esa inseguridad, como que vas a dejar de estar mirando la parte negativa y te vas a enfocar más en lo positivo. Y siento que esa actitud, este cambio de actitud, cuando tú dejes de... Yo siento como que en Aries, Aries tienes un potencial increíble y como que todo el mundo lo cree menos tú, ok, es lo que puedo sentir. Sin embargo, acá siento que viene un... es como que tú vas a estar reconectando contigo, es como que tú vas a estar como siendo más optimista, vas a estar siendo más alegre, vas a estar siendo más práctico y te vas a dar cuenta de lo que tú vales en realidad. Y te vas a dar cuenta como tu vida puede cambiar porque tú tienes el poder, tú tienes el don, tú tienes al universo trabajando para ti, mi querido Aries. Y acá siento ese progreso, aquí siento esa seguridad, acá siento esa recuperación en ti. Siento esa alegría que vas a estar proyectando. Es algo que va a suceder en tu vida, que te va a dar mucha felicidad, que te va a hacer disfrutarte más lo que estás viviendo. Y que te van a traer muchos logros porque tú, al tú cambiar de actitud, estás atrayendo a tu vida cosas positivas, cosas alegres, cosas lindas. Y eso te va a hacer llegar más pronto a ti de lo que tú crees a donde tú tienes que estar, Aries. Así que prepárate para algo que viene o algo que va a estar girando a tu favor. Y además de eso te voy a dar acá un consejito y este consejo es del Oráculo de Los Ángeles de la Abundancia. Vamos a ver cuál es su mensaje para ti. Ok, energías, energías, energías hacia acá. Y dice que, mi querido Aries, evita las distracciones, ok, evita las distracciones. Dice, tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención, Aries, por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nada ni nadie te distraiga de lo que es realmente importante para ti. Ya sabes cuáles son esas distracciones, Aries, y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. No te lo dije yo, Aries, te lo dejaron tus cartas, tus ángeles y tus guías. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.